Tengan todos muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número... ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Somos el cinco! Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los animales... ¡Aguados! ¡Exacto! ¡No! ¡Potato! ¡Invertebrados, no aguados! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cabal! ¡Eso! Eh... ¡Animales invertiaguados! ¡Ajá! Entonces, les vamos a hablar del primer animal invertebrado. ¿El cuál es? ¡La Beatriz! ¡Exacto! ¡Potato! ¡La lombriz! ¿Por qué es la Beatriz? ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡La lombriz! ¡La lombriz! Es que... es que la Beatriz es bien flaquita, ¿verdad? Igual que la lombriz. ¡Beatriz! ¡Te amo, flaquita hermosa! Profe, ¿por qué me puso con él, güey? Sí, ya sabe que no nos salen bien las exposiciones. ¡Ay! ¡La lombriz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Potato! Ya paraleo, güey. Entonces, vamos a hablar del animal número dos que tenemos aquí. Y es... ¡La suegra! ¡Perdón, profe, perdón! ¡Potato! ¡Potato! ¡La culebra! Sí, digo, la culebra, sí. ¡Ajá! ¡Que son lo mismo! ¡Perdón, profe, perdón! Ahora sí. Entonces, la culebra es un animal invertebrado. ¡Ajá! ¿Y? ¿Y? ¿Por lo tanto? ¿Por lo tanto? ¡Potato! Te sí lo demás, pues. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Y! ¡Por lo tanto! ¡Por lo tanto! ¡No tiene huesitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, profe! ¡Ya se me olvidaba! ¡Ya se me olvidó lo que sigue! ¡Potato! ¡Ahí lo tenés en el papel! ¡Léelo! ¡Ah! Sí, es verdad. Y, por lo tanto, esta ha sido nuestra exposición. Si tiene preguntas, no las haga. ¡Gracias!